Nos acercamos a fin de año y las vacaciones se encuentran a la vuelta de la esquina, en donde uno de los destinos más frecuentes, ya sea de paso o para quedarse, es Argentina. Por eso mismo desde aduanas ya esperan un aumento de viajeros en las fronteras de Magallanes al país trasandino. Pensando ahora en lo que viene, periodo alto, que va a ser diciembre a marzo, pensamos que el movimiento chileno va a superar el 80% de vehículos saliendo, porque ya tenemos registrado que en este momento, en septiembre, con respecto al año pasado, fueron casi 1.600 vehículos y llegamos a superar en todos los pasos fronterizos, que son Dorotea, San Sebastián, Monte Aimon y Casa Vieja y Río en Guillermo, 3.000 y tantos vehículos. Entonces eso significa sobre un 90%. Y en este momento nos vamos a ver con bastante movimiento en este paso, especialmente en la frontera de Monte Aimon. Esperado aumento tanto en personas como en vehículos. En cantidad de vehículos, yo te diría que en el periodo de estival, calculando al mes de diciembre hasta marzo, yo creo que fácilmente podemos llegar a unos 30.000 vehículos. La cantidad de productos que se dejan ingresar va a depender en gran parte del fiscalizador, aunque importante no superar cierta cantidad de dólares. Hay que tener presente que dentro de la franquicia del viajero hay hasta 300 dólares, 300 dólares que las personas pueden adquirir sin pago de impuestos, ya son 300 dólares, sobre 4.050 dólares están afecto a pago de impuestos. Las mercancías que ingresen las personas tienen que ser sin fines comerciales. Si se considera que los productos son para comercio, se retirará y se impondrán multas. Por su parte, desde aduanas ya se preparan para una movida temporada. Estamos enfrentando esto con reforzar los pasos. En este momento ya están, los horarios se han extendido y hay refuerzo en este momento para dar una buena atención en este caso al público en general que pasa por los pasos. Respecto a los horarios, Integración Austral estará de 8 de la mañana a las 23.59 horas. Dorotea de 8 a 22 horas y Río Don Guillermo de 8 a 22 horas. Gracias por ver el video.